Hola, soy María Ángeles Tormomas y os voy a hablar de los bacteriófagos e islas de patogenicidad. Los bacteriófagos o fagos son agentes infecciosos que se replican como agentes intracelulares obligados dentro de las bacterias. Están ampliamente distribuidos en todo tipo de hábitats y son considerados como los organismos más abundantes de la biosfera. Juegan un papel fundamental como elementos genéticos móviles al transferir horizontalmente determinados genes y así juegan un papel crítico en la biología, diversidad y evolución bacteriana. Además son capaces de producir numerosos factores de virulencia los cuales serán diseminados entre las distintas bacterias. Según su ciclo biológico pueden ser clasificados como fagos líticos o fagos lisogénicos. Los fagos líticos son aquellos que tras la infección de la célula y su multiplicación provocan la lisis bacteriana y la liberación de la progenie fágica en el denominado ciclo lítico. Durante el ciclo lisogénico los fagos atemperados se integran en el genoma y se replican con la bacteria sin producir la lisis celular. Sin embargo determinadas condiciones ambientales como puede ser la luz ultravioleta o el tratamiento antibiótico pueden desencadenar la respuesta de SOS y así iniciar un ciclo lítico. El fago lambda es uno de los más estudiados y pertenece al grupo de bacteriófagos lamboides. Este tipo de fagos se organiza por módulos en función de su biología. Así encontramos el módulo de lisogenia, replicación, empaquetamiento y lisis. Todos estos módulos pueden ser intercambiados entre los distintos fagos. De manera que cada fago es una serie de mosaico modular con una serie de combinación favorable que le permitirá así adaptarse mucho mejor al nicho ecológico. La historia de las sapis comienza alrededor de los años 80 cuando se produjo un brote importante del síndrome del shock tóxico. Este síndrome estaba relacionado con una toxina estafilocócica denominada TSST. Esta toxina cobró mucha importancia debido a que muchas mujeres jóvenes sanas murieron debido a esta infección. Además fue una de las primeros superantígenos bacterianos conocidos y las investigaciones demostraron que esta toxina se encontraba en un elemento genético móvil que fue denominado sapi. Las sapis son el modelo de una gran familia de elementos genéticos móviles denominados piscis, que tienen una serie de características comunes como son la organización genética conservada, genes accesorios específicos, un ciclo de vida común que son capaces de producir interferencia con los fagos y que son transferidos entre distintas especies e incluso entre distintas géneros bacterianos. Las sapis poseen una organización genética muy conservada, integran de manera específica en un sitio denominado ATCC gracias a su integrasa, son capaces de mantenerse de manera estable en el cromosoma gracias a su represor STL y posteriormente extindir gracias a su escisionasa. Poseen un módulo de replicación autónoma y un módulo de encapsidación, además de poseer proteínas que son capaces de interferir con la biología del fago. Por último, poseen una serie de genes accesorios, muchos de ellos relacionados con la virulencia. Así, estos genes accesorios pueden presentarse a ambos lados de las sapis, muchos de ellos no tienen función conocida, pero otros muchos están relacionados con virulencia, como pueden ser toxinas, genes relacionados con la formación del biofilm, genes relacionados con la resistencia antibiótica e incluso con la adaptación al hospedador. Las sapis presentan un ciclo de vida común en el cual son capaces de integrar en el genoma en un sitio específico y permanecer de manera estable gracias a su represor STL que es capaz de unirse al DNA. Sin embargo, determinadas proteínas fágicas son capaces de unirse al STL y iniciar así un ciclo de extisión, replicación y encapsidación de las sapis. Es decir, que las sapis extienden del cromosoma gracias a su extisionasa, replican de manera autónoma y se encapsidan en cápsides más pequeñas adaptadas a su tamaño, utilizando para ello las proteínas fágicas. Podríamos decir, por tanto, que las sapis son una especie de parásitos de los fagos, ya que utilizan las proteínas de estos para su inducción y encapsidación. Pero no contentas con ellos, las sapis son capaces de producir proteínas que interfieren con la biología del fago. Los fagos para encapsidad se necesitan una terminasa grande y una terminasa pequeña. Las sapis son capaces de producir su propia terminasa pequeña y sustituir a la del fago. Además, producen una proteína que es capaz de interferir con la funcionalidad de la terminasa pequeña del fago. No contentas con eso, también producen proteínas que son capaces de interferir con la transcripción del módulo de empaquetamiento y lisis del fago. Y, por supuesto, son capaces de producir proteínas que adaptan las cápsides del fago a su tamaño más pequeño, de manera que únicamente son transferidas las sapis y no los fagos. Las sapis son capaces de transferirse a distintas especies de Staphylococcus, como Staphylococcus epidermidis, cromógenes, silosus e intermedios. Incluso se ha demostrado la transferencia a otros géneros bacterianos, como son Listeria monocitógenos. Tras la inducción y la encapsulación de las sapis, se han llegado a producir 1 por 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonia. Es decir, que las sapis son capaces de diseminar con gran capacidad los factores de virulencia que poseen y, por tanto, facilitar la adaptación de las bacterias a distintas condiciones ambientales. Por último, os muestro las referencias que os podrán ayudar a ampliar vuestros conocimientos en estos temas. Muchas gracias por su atención.